Mi emprendado es cordobés Y sobre Lanca un costao lleva un lazo santiagueño Que por estar bien armado puede espialar hasta un ciego Cuando salgo a dominguear brillan virolas de plata La cabeza de bozal, el pretal no le hace falta Tiene una cincha ramal que no le afloja por nada Cuando salgo a dominguear brillan virolas de plata Y los estribos tapa por si se mete en el monte Y alguna pilcha de más por si lo exige la noche